...y 18 segundos, viene, se entró, saca bien Menose, viene Hernán Menose, firme atrás, está recuperando la pelota de Boston River otra vez por la zona central, la domina el equipo Sastre, va alta, vamos Menose, bien Menose, sacó Menose, uno se pregunta después, ¿verdad lo jugar así? ¿Por qué lo sacaron de la titularidad Menose? Cuando venía, habíamos terminado el campeonato intermedio con Menose de Zaguero y la cosa funcionaba, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, pelota larga, profunda, muy buena, Arezzo en el área, Arezzo está, Arezzo tiró, ¡Gol! 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 Pero no vale, no vale Offside, fue Offside, lo cobraron el Offside, están con una gana de anularlo, que lo mire Elvar, hay que lo mire Elvar, ¿quién le metió el pase, Bujiano, dígame por favor? Dice que Olivera Olivera le hace el pase Para mí no hay posición adelantada Bueno, es de locos A ver si fue... ¿Usted vio Opsa y Bujiano? No, por eso te decía, para mí pica de atrás Bueno, es una locura esto A ver, hay que verlo, me gustaría verlo Gol de Arezzo, pero no vale, gran jugada Tiro libre para Boston River Parece que no fue gol Bristol, el neumático número uno Del mundo Bueno, está revisando el VAR, todavía no da La reanudación del juego ¿Usted cómo lo vio, Conde? ¿Cómo vio la jugada, Conde? Dígame ¿Cómo la vio? ¿Usted vio Opsay o no vio Opsay? ¿Usted vio Opsay o no vio Opsay? Yo no vio Opsay Bueno, la pelota la tira Olivera, es de locos Está revisando el VAR Matías de Armas Con la mano izquierda En su oído, esperando que el VAR revise Arte Aluminio, la mayor fábrica De aperturas del país Obras, edificios, casas y oficinas En la mejor calidad para la tranquilidad de usted Artealuminio.com.uy Menos se viene a hablarle algo al árbitro También el vasquito Aguirre Garay Que habla algo con Guzmán Rodríguez Está parado el partido El VAR revisa El gol fue a los siete, más o menos Pero el VAR sigue revisando Y en línea de aquel sector Quien es... Para mí, Arezzo pica de atrás Queda, claro Pica desde la cancha de Peñarol Me da la sensación... Pica del campo de Peñarol es gol Pica de su propio campo es gol Pero... Demoran y demoran Bueno, es de locos ¿Cómo se llama en línea? Marcos Rosamén Rosamén es en línea No, este es Martín Sopi Sopi es el que está en conflicto Sopi es el que levantó En el VAR está Dunayek No, pero el que levantó es Sopi El que levantó es Sopi El que levantó es Sopi Bueno, seguimos esperando Seguimos esperando Y el partido está Cero a cero Si revisa tanto, muchachos Ya está, ¿no? Vamos arriba El técnico hizo todos los cambios Y seleccionó al golero Le salió Caribe con caja Por suerte siempre puede ir A Macromercado Que siempre es negocio Para almorzar o cenar Muy bien, Toro Parrilla, pastas caseras Pizza, mariscos Y mucho más Toro Un clásico Ramón Anador y Estibao Delibor y a 2,480 0,3,52 Bueno, pero ¿por qué demoran tanto? A ver, usted está viendo ahí Tenemos la televisión acá Todavía no tenemos Estrasado de las líneas ¿Usted ve alguna repetición Por lo menos de la jugada? Todavía ninguna Bueno, seguimos esperando Bueno, hace 3 minutos Es de locos esto Pero, ¿qué están haciendo? Una ecuación Pero, me cachen 10 Es joda esto Un gol de Arezzo Define bien Si miran tanto No puede no haber sido gol No puede ser que el VAR Tenga tantas dudas Aparte se tiene que dar Una vez para Peñarol, ¿no? Hace cuántas Que venimos ligando para atrás Bueno, a esta altura Ya no entiendo más nada Como dije Yo tuiteé la semana pasada El VAR es joda No, no es joda Es re joda el cubo Bueno, escuchen a los hinchas de Peñarol La calentura que tiene Nosotros también Que somos hinchas de Peñarol No podemos gritar lo que gritan ellos Pero la verdad Que nos dan ganas Pero tienen toda la razón del mundo Hace tres minutos Están revisando una jugada Pero el VAR es una joda Pero el juez fue a verla ¿Dónde está el árbitro? ¿Dónde está de arma, Bujiano? ¿Dónde está de arma? Pero ni la fue a ver todavía Ni la fue a ver de armas todavía la jugada Pero es que acá no la va a ver Acá no la va a ver de armas Acá le van a decir del VAR Eso no es Bueno, la verdad Seguimos esperando, esperando, esperando Esperando Ya hace cuatro minutos Que está parado el partido Por calidad y garantía Elija San Max Leve Iluminación profesional Industrial, vial y deportiva Sanmaxleve.com Tubos y reflectores Al 099-079-955 Colchón de resorte o espuma En Delta colchones y muebles Vas, probas, elegís y resolvés Todas las medidas Y con entrega inmediata Unión, cordón y paso molino DeltaCenter.com.uy Bueno, ahí va de armas Creo que ahora sí Camina hacia un costado Ahora la va a ir a ver Ahí va de armas a verla Va a ir a ver el VAR Bueno, puede ser, eh A ver, van todos A cargar sobre el árbitro El árbitro dice No me apuren No me rodeen No me presionen Pero bueno Pero qué va a ver el VAR Es una locura esto Deja a todos los jugadores En un estado de nervio Que no se puede creer Pero además ¿Cómo no quiere que estén ahí Si está pegado? ¿Dónde quiere que estén ahí? ¿En el living? Ponelos en el estar En la sala de espera Ponelo Bajate de joder Es de locos esto Total Import Tiene todo el steel framing Membranas asfálticas Y aberturas en PBC Estamos en Juanico 3920 Teléfono 2506-6544 Totalimport.com.uy Sí, Bujiano Te escucho No Si está Si fue a ver al VAR Hay algo que no es La posición adelantada Bueno, no sé No va el árbitro A ver la posición adelantada Bueno, estamos esperando Lo cierto es que El gol fue más o menos A los 7, ¿no? 5 minutos 15 segundos Que está parado el partido Aparte, mirá la imagen Que le muestran al árbitro Todo pixelado Todo mal No, me va a decir Que con esa imagen Puede ver el juez algo Y con esa presión ¿Qué puede ver el juez? Es una barbaridad Es impresentable A ver ¿Qué pasó? Está Darío Rodríguez Está Kevin Méndez Que le dijo de todo a Sopi Está Tiago Cardoso Sigue protestándole Matías Aguirre Garay Bueno, a ver Ahí va Pobre E Que dio ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Areso! Es de locos esto Con el VAR Demoran Demoran Nos quieren volver locos Nos quieren poner nerviosos Nos quieren realmente hacer calentar de más Tiran líneas por acá Tiran líneas por allá 6 minutos después que lo hizo Areso Se lo dan Peñarol 1 Boston River 0 En esta locura Que es el VAR en el fútbol uruguayo Una joda Un absoluto Descaro Parar los partidos Enfriar los partidos Para esto Peñarol 1 Boston River 0 Gran definición de Arezzo Gran definición de Arezzo Y aparte Gran pase De Oliveira Que es un fenómeno La verdad Cada vez me gusta más Oliveira Pero al margen de eso Esto Tiene que endurecer Más aún A Peñarol Fútbol Aropeñarol Peñarol